You're doing good. Malea Tribble estaba paddle boarding cerca de West Palm Beach, Florida, sin saber que un tiburón martillo la perseguía. Dice que sintió que algo tocó su tabla varias veces, pero no se preocupó mucho hasta que su esposo vio la aleta del tiburón. Malea logró mantener la calma. Tan pronto supe que era un tiburón, sabía que tenía que mantener la compostura, así que llegué al bote lo más rápido posible y no miré a mi alrededor porque simplemente no quería perder el equilibrio. Afortunadamente, solo fue un gran susto, pero Magnolia Woodhead no tuvo la misma suerte. Todo fue muy rápido, nos dice la niña de 12 años de Filadelfia, quien estaba nadando en Cocoa Beach, Florida. Cuando un tiburón se enganchó a su pierna, dice que le mordió tres veces y para cerrar la herida recibió 50 puntos. Durante ese fin de semana feriado, equipos en playas por todo el país están en alerta. Siempre vigilen por la sombra. Si ven tiburones, actividad en el agua. Y no estén solos. No te vayas a nadar bien afuera tú solo porque ya eres una víctima. Y el nadador no tiene defensa ninguna contra el tiburón. En Cape Cod, la conservación de tiburones blancos del Atlántico detectó recientemente múltiples manadas justo en las orillas. Y en Nueva York, donde hubo ocho ataques el año pasado, 18 drones patrullan las playas para intentar mantener a los bañistas fuera de peligro. Y el año pasado en Estados Unidos hubo más de 40 casos de tiburones atacaron a personas en las playas. 16 de esos casos fueron aquí en la Florida. Y el estado es donde más casos se reportan en todo el mundo. Así que yo creo que da un poquito de miedito, Pamela. Nosotros que tenemos planes, yo creo, de ir a la playa este fin de semana. Sí, hay que tener mucha precaución, como recomendó el experto. La verdad que estamos bastante indefensos, ¿no? Un poco indefensos ante los tiburones, pero también mucha precaución con la corriente de resaca. Así que otro peligro, ¿no?, que amenaza las playas de la Florida. No ir muy profundo, quedarse en la orillita. Así vamos a estar más seguros y regresamos aquí la próxima semana. También mantenerse en grupo, si es posible.